A continuación, informativos 8 días, actualidad semanal. Teleaguadas, el canal de todos. La Asociación Civil Cantena Parabólica y el canal Teleaguadas expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de doña Rosa Teortúa, quien enaltecía la verdadera figura de la pujanza de las mujeres aguadeñas. Ella se destacó por sus creaciones, por ser una mujer artesana reconocida en el municipio. Paz en su tumba. Damos inicio al informativo 8 días, actualidad semanal, donde brindamos toda la información del acontecer del municipio. Valentina, buenas noches. Saludamos a todos los televidentes en el corregimiento de armas, a los que están conectados con nosotros en Facebook Live y a quienes nos escuchan en la emisora inoculada FM Stere. Estos son nuestros titulares. Bienvenidos. Oscar Yoni Zapata Ortiz retoma sus labores como alcalde del municipio. Diez meses estuvo como alcalde designado por el gobernador de Caldas, Islén Antonio Pineda Zuluaga. En próximos días, Asamblea Informativa de la Asociación Cívica Antena Parabólica. Consejo Municipal se pronuncia luego de los excesivos cobros en la factura del agua. Se realizó la trigésima Asamblea General Ordinaria de Delegados de la Cooperativa de Capicultores de Aguadas. 27 GIFs estuvieron de visita en el municipio disfrutando de las delicias gastronómicas y culturales de este pueblo, Red Patrimonio de Colombia. Las instituciones educativas de Aguadas y Arma eligieron a personeros y contralores estudiantiles. Espere estas y otras noticias en su informativo 8 días, actualidad semanal. El doctor Islén Pineda da los agradecimientos a la comunidad y a su equipo de gobierno por el apoyo brindado durante su periodo como alcalde designado por el gobernador de Caldas. A la vez da un balance de su gestión mientras estuvo al frente de la administración municipal. Hoy el pueblo aguadeño y esta alcaldía y el equipo de gobierno están muy contentos y estamos celebrando en el día de hoy ya de tener al nuevo alcalde, al doctor Oscar Johnny Zapata, el alcalde titular. Y de verdad que, digamos, gracias a Dios y estamos hoy pues en el recibimiento. Y no solo eso, sino que también estamos haciéndole el empalme, porque pues esto constitucionalmente hay que entregarla de acuerdo a la nueva 51, un empalme. Yo ayer tuve la oportunidad de reunir al equipo de gobierno, a todos los secretarios del Consejo de Gobierno y poder entonces, digamos, entre todos tengamos claridad en lo que hemos hecho, en los procesos que estaremos trabajando y que deben continuar, en qué y cada una de las secretarías cómo estamos, en cada una de las obras que hemos estado ejecutando. En fin, todo ello es lo que hace un componente de una administración municipal para poderle entregar, digamos, a satisfacción y que él esté dándose cuenta de cómo va caminando todos estos proyectos para que continúe en este nuevo periodo de este año 2019. Lo otro es que, digamos, estamos terminando unas ejecutorias de unas obras muy importantes, entre esas el teatro, el teatro lo estamos remodelando, es muy importante, ya estamos avanzando en un 78-80%, estamos en la Casa del Deporte, haciendo una primera fase, compramos máquinas para el gimnasio, estamos haciendo la remodelación y esto es muy importante porque le vamos a dar al servicio, pues, un acorde, un tema de deporte para el municipio de Aguadas. Estamos iniciando en construcción de dos viviendas fabricadas en el barrio San Diego, que es importante, también vamos avanzando con unos pozos sépticos, también vamos trabajando con las vías, con el empestito que se hizo desde hace el 2017 y que el doctor Oscar Yoni había dejado dentro del tema de la aprobación del Consejo. Vamos avanzando y que es muy importante en este tema de este centro turístico que tenemos en Monserrate. En Monserrate ya tenemos una editación, ya hicieron la evaluación, ya va a estar para la otra semana adjudicada, ya el doctor Oscar Yoni va a tener la oportunidad para hacerlo y vamos por 450 millones de pesos en la subida de Monserrate, vamos en Placabuellas hacia arriba después de la Y y comenzando con una pavimentación rígida. Esto es muy importante porque desde hace mucho tiempo se tiene este proyecto, ya se pudo hacer en convenio con Corpo Caldas y el municipio de Aguadas. Vamos a tener que la gobernación también nos ayude para hacer esa terminación, ya con el doctor Oscar Yoni avance en ese tema, es fundamental. Tenemos también lo del tema del reparcheo, que también va a ir con una parte del reparcheo en las vías. Vamos a continuar trabajando, digamos, con las comunidades en el tema, con el comité de cafeteros. Ya hay unos convenios ya listos para seguir avanzando con el incentivo cafetero, con lo de Chapolas, con la calidad de los cafés especiales, fundamental con el comité de cafeteros. Tenemos ya firmado, digamos, un convenio con la gobernación para Placabuellas, 200 millones, el municipio colocó 100 millones de pesos. La gobernación nos aporta otros 100 millones, Placabuellas para otros sitios que ya están identificados en las vías terciarias en la zona rural. Vamos, digamos, caminando con la construcción también de 11 viviendas en el barrio San Diego, con riego no mitigable, con un convenio con Regalías y con la Secretaría de Vivienda del Departamento de Caldas. Estamos, digamos, avanzando en todo lo que tiene que tener en la parte deportiva, con los juegos superantes que vamos avanzando con estos proyectos. Vamos avanzando con las instituciones educativas en la mejora de la infraestructura, en Viboral, en la Castellona, en la Blanquita, en fin, en Arma. Es decir, vamos, digamos, entre todos es un compendio de todas estas ejecutorias, de todos estos proyectos. Y lo más importante es que, digamos, en Hacienda, ahí, digamos, hemos manejado todos estos, el tema de los informes, que son fundamentales, que es muy importante, que estos informes vayan acordes con los requerimientos, con las contralorías, y en fin. Y en ese sentido, digamos, que tenemos unos recursos para que se pueda avanzar y seguir avanzando en el municipio con el doctor Oscar John y que, de verdad, que damos una gran bienida y estamos muy contentos porque, pues, estar uno ya al mando otra vez de este querido municipio, que, de verdad, que yo me he sentido muy bien en estos diez meses. Y tengo también para agradecerles a todos el acompañamiento que me han hecho, el estar con una alcaldía y con una administración municipal. De verdad que me queda, sino agradecimientos porque esto es un pueblo muy querido, la gente es muy querida, la gente participa, la gente es de un sentido de pertenencia grande por Aguadas, aquí hay cultura, aquí hay educación, aquí hay trabajo, aquí hay honestidad. Y, de verdad, que me voy con una impresión muy grande de este municipio porque me rodearon, trabajamos conjuntamente con las comunidades, con los actores sociales y, de verdad, que me he sentido muy bien y creo que hoy, con al doctor Oscar John, al alcalde titular, le vamos a entregar ya a este municipio para que él continúe trabajando con todos estos proyectos. Proyectos tan importantes y siguen en esta gestión de ir, desplazarse, estar en la ciudad de Manizales, en la capital, con el gobernador, con el doctor Guido, también un agradecimiento especial, me ha ayudado mucho con todo y cada uno de los secretarios de su despacho porque con ellos no había podido avanzar en todos estos proyectos y ya le quedan al doctor Oscar John y para que siga avanzando con ellos. Y él tiene una capacidad también de gestión con el doctor Guido y, en fin, y también a nivel nacional, con el Festival del Pasillo ya hemos avanzado, ya tenemos 78 millones aprobados por el Ministerio de Cultura, tenemos 50 millones de pesos con la Secretaría de Cultura del Departamento, con la licorera ya avanzamos también con alrededor de 40 millones de pesos y vamos avanzando para que él ya continúe para hacer ese certamen tan importante. El año pasado lo hicimos muy bonito, lo hagamos en un alto nivel. Yo sé que él va aquí a avanzar también para llevar ese festival, que es lo que en Aguadas los identifica a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces yo creo que aquí las cosas vienen, un buen entendimiento con el doctor Oscar John y entregándole ya aquí en el empalme para que él pues tome la rienda nuevamente y de verdad que yo creo que en estos nueve meses que faltan, él va a hacer una muy buena gestión, va a continuar con todos estos proyectos y le van a entregar a que cada día mejore la calidad de vida de cada uno de los aguadeños. Gracias doctor Islén por su gestión durante este tiempo. El alcalde titular Oscar Johnny Zapata Ortiz realizó el empalme con el doctor Islén Pineda, a quien agradeció su gestión y recibió nuevamente esta responsabilidad como primer mandatario de los aguadeños. Primero que todo pues dar los agradecimientos a muchos familiares y amigos que en oración pagaron un alto precio por verme en libre. Yo creo que los problemas que enfrentamos significan un logro en nuestra meta suprema de madurez, esto nos fortalece, además de la mano de Dios pues puede uno como terminar pues esta legislatura que al inicio pues me encargaron los aguadeños. En el tema del empalme pues creo que tengo que agradecerle primero al equipo de la Sociedad de Memorias Públicas y a muchos ciudadanos líderes como el Consejo Municipal, los funcionarios de la Alcaldía, profesores, rectores, el doctor Lindon, el doctor Islén, pues que con tanta generosidad y eficacia siguieron el trabajo por el municipio de Aguadas, pues fijándose en el plan de desarrollo municipal. Yo estoy muy agradecido con el doctor Islén, estamos en este momento en el empalme, agradeciéndole a él, cierto, que pues con su capacidad, con sus conocimientos profesionales haya estado al frente de este municipio, pues muy contento porque pues podemos observar que del empréstito de los dos mil millones de pesos ya se están ejecutando, que ya hay vías que se están haciendo, que también estuvo al frente de ese gran regalo que nos dio el gobernador de los once mil ochocientos millones para esos kilómetros en la Lorena, de Armaciado, pues yendo hacia el municipio, que se pudo lograr con envías, pues arreglar el puente de Bocas, que está continuando, por ejemplo, que ya tenemos construido el CIC, el Centro de Integración Ciudadana, vemos con mucho orgullo que ahí va a quedar plasmado el nombre del doctor Islén, pues que tuvo la oportunidad de terminar esta obra tan bonita, no para él ni para mí, sino para los aguadeños, que es lo importante. Entonces, no, hoy estamos mirando es cómo podemos continuar con esas gestiones que se vienen adelantando en el nivel departamental y nacional, cómo podemos seguir con el señor gobernador en ese plan maestro de acueducto y alcantarillado que él le hace, pues que es tan necesario para el municipio de Aguadas. Entonces, nada, es asumir nuevamente unas responsabilidades serias con el municipio de Aguadas. Entonces, sigo siendo el alcalde de la alegría, porque de verdad, pues que a veces uno piensa que la preocupación y la tristeza le pueden quitar gran parte del poder de la mente y que antes o después terminan dañándole a uno el alma, ¿no? Estoy muy fortalecido con Dios, muy contento de ver que el municipio ha avanzado en el tema, pues, de lo que habíamos soñado de pintar la alcaldía, de iluminar el parque y la avenida, pues de todos los proyectos que nosotros conversamos con el doctor Islen en Manizales, pues, en el centro de reclusión donde, pues, se le mostró qué era lo que nosotros soñábamos en el plan de desarrollo municipal. Muy agradecido, ¿verdad?, con ese equipo, con estos aguadeños y ese equipo de trabajo de la Sociedad de Moradas Públicas que, pues, que ayudaron a realizar el Festival Nacional del Pasillo, a don Hernando, a doña Luz María Motato, a toda esa gente que trabaja por Aguadas. Entonces, pues, unos agradecimientos enormes. En este momento aprovecho al señor gobernador que fue muy generoso, muy solidario conmigo y me visitaba en el centro de reclusión, al doctor Guillermo Gerente del Hospital, a quien también le mando unos agradecimientos, a doña Díaz Lacerna, al doctor Don Rodrigo Muñoz, pues, mucha gente, a los concejales, los concejales que fueron a visitarme. Entonces, viene uno fortalecido, viene uno con muchas ganas de terminar esa responsabilidad que los aguadeños han depositado en nosotros. Entonces, pues, más adelante vamos a contar cosas del empalme, pues, gestiones que ha adelantado el doctor Islén Pineda y que nosotros, pues, vamos a llevar a un feliz término para que Aguadas siga unido para el cambio y que siga siendo un territorio de alegría, convivencia, oportunidades y paz. Bienvenido nuevamente a su cargo. El próximo miércoles 20 de marzo, a partir de las 7 de la noche, se llevará a cabo la Asamblea General de Usuarios en el auditorio de la Antena Parabólica. Están todos cordialmente invitados. Bueno, todos los usuarios de la Antena Parabólica, bienvenidos. Esperamos que hagamos presidencia este 20 de marzo para que hagamos la Asamblea General de acuerdo a los estatutos. Es una asamblea a nivel informativo. Me parece que es necesario que asistan para que todos ustedes se den cuenta de los proyectos que se tienen a nivel de esta empresa y para que esos 2.000 pesos que se aumentaron este año es un recurso que lo vamos a utilizar para los proyectos que se tienen tanto en el Internet y en Alambre como en Internet por Fibra. Es bueno que ustedes estén presentes este 20 de marzo a las 7 de la noche en la Parabólica. Me parece que quedan todos cordialmente invitados. El Consejo Municipal se pronuncia frente al aumento en la factura de los servicios de acueducto de alcantarillado que afecta considerablemente al municipio de Aguadas. Las tarifas de acueducto de alcantarillado han afectado a varios municipios del país, entre ellos Aguadas. Esto es consecuencia de la resolución 844 de 2018. que ordenó a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, C.R.A., efectuar aumentos de hasta el 90% y del 100%. Según la C.R.A., desde el 2016 las tarifas no habían sido actualizadas y se venían manejando costos del 2003 y 2004. Por este motivo, el presidente del Consejo Municipal, Fabián Arias Gallego, manifiesta. La comunidad aguadeña ya tiene conocimiento del aumento que tienen las facturas de agua del servicio de acueducto de alcantarillado. Esto es muy preocupante ya que ha afectado a unos municipios de Caldas y a nivel nacional. Esto según la resolución 844 del 2018, que ordena a que se suba el incremento de un 90% a 100%. Nosotros de aquí en Aguadas, el Consejo Municipal está muy preocupado debido a que esta alza es un problema para el bolsillo aguadeño. Como presidente y como representante de la corporación, vamos a enviar una carta a Impocaldas exigiendo que se rebajen estos costos, igual como se han hecho en otros municipios que también se están haciendo unas protestas, pero entonces aquí lo vamos a hacer pronto más pacífico, mandando una carta a Impocaldas exigiendo que nos rebajen el costo de estas facturas que han incrementado demasiado. El pasado 14 de marzo se realizó la 30ª Asamblea General Ordinaria de Legados de la Cooperativa de Caficultores de Aguadas, donde se brindó un informe social y económico de las actividades realizadas durante el año 2018. Nos reunimos el pasado 14 de marzo, como cada año lo hacemos, para dar un informe sobre las actividades realizadas por la cooperativa en todo lo que fue comercialización de café, ventas de cafés especiales y programas que tenemos para el asociado durante el año 2018. Asimismo, nos vamos a sentar con los delegados a definir los programas y a destinar los recursos para las inversiones que se van a hacer hacia este año 2019. Yo diría que ese es el evento más importante de la cooperativa, el cual se realiza cada año y donde se analiza el pasado y se define qué se va a hacer hacia el futuro con todo lo que hace la cooperativa. En la comercialización de café, que es básicamente la labor principal, y en la generación de recursos adicionales por ventas de café diferenciados o certificaciones para invertir en programas de medio ambiente, de beneficio y demás que permanentemente necesita el caficultor. Aguadas participó en el concurso Cafés de Alta Calidad en la ciudad de Manizales, donde dos cultivadores de grano ocuparon puestos de gran importancia a nivel departamental. En el recinto del Pensamiento en Manizales se llevó a cabo el día viernes 15 de marzo la premiación del concurso 15 años en busca de la excelencia Caldas Cafés de Alta Calidad. Los mejores cafés cosecha segundo semestre de 2018 contaron con la participación de los mejores caficultores del departamento, donde en la primera fase participaron 500 cultivadores del grano. En la primera selección, en las cooperativas, pasaron 397 caficultores. Los 50 mejores lotes tuvieron un incentivo a la calidad de 500.000 pesos. La participación del municipio de Aguadas fue de la siguiente manera. En la categoría Un Paso Más Allá fueron escogidas 87 muestras de café y en la segunda categoría Comenzando el Camino, 4 muestras. Al realizarse el proceso de la segunda fase, en la categoría Un Paso Más Allá, 24 los seleccionados por Aguadas y en la categoría Comenzando el Camino, un caficultor. De estos se escogieron 10 ganadores, quedando dos caficultores del municipio. En el segundo puesto, la señora Marleni Guarino Osorio de la vereda Malabrigo, con un incentivo de 2.500.000 y en el décimo puesto, el caficultor Héctor Fabio Soto de la vereda Colorados, con un incentivo de 1.300.000 pesos. La libra de café con la que participaron fue subastada durante la celebración del concurso. Felicitaciones a estos cultivadores del grano por su buen desempeño durante la participación de este importante evento cafetero en Caldas. Ayer se dio inicio a una actividad denominada Los Domingos Saludables, que son unas jornadas deportivas que incluyen ciclovía, ajedrez, al aire libro y otras, una iniciativa de la Policía Nacional y la Alcaldía Municipal. El día de ayer dimos inicio a una campaña denominada Domingos Saludables, con la cual esperamos que la comunidad aguadeña invierta el tiempo libre del día domingo en la mañana en actividad recreativa, deportiva y cultural, porque queremos hacer una mezcla de toda esta este tema cultural y deportivo para incentivar a la comunidad joven, adulta, a toda la ciudadanía a participar de estos eventos, los cuales se van a ir desarrollando desde el día de ayer domingo cada 15 días, a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del día en el sector de la calle Real y plazoleta del parque Chiquinquirá. Esperamos que cada vez tengamos una mejor asistencia, un mejor acompañamiento a la comunidad. Con una variada programación cultural y artística, el fin de semana fueron recibidos 20 jeeps de alta gama en el municipio. Todos ellos vinieron a conocer la riqueza de este pueblo red patrimonio de Colombia. Con gran satisfacción decimos que Aguadas está creciendo de una manera impresionante en materia de turismo y lo más importante es el voz a voz que se va regando entre los visitantes que vienen a conocer la ciudad de Las Brumas. Hace más de 20 días tuvimos el club de ruteros pulsar de Medellín. Los comentarios son excelentes porque encuentran gente amable y cordial, porque los atendemos con nuestra cultura, con nuestro folclor, con la banda sinfónica, con las danzas, con chirimía. Mejor dicho, nosotros les mostramos todo lo bueno que tiene Aguadas. Entonces este voz a voz se está regando por todo Colombia y por el mundo y con gran satisfacción hace ocho días vino el presidente, el señor Juan Carlos Restrepo, el club de estos jeeps de alta gama que quería visitar el municipio de Aguadas y aquí tenemos un nuevo desfile. donde agradecemos a la Policía Nacional, a Tránsito, al Cuerpo de Bomberos, a la Defensa Civil, a las instituciones educativas, a todo mundo. Es que aquí estamos trabajando articulados, o sea, todos nosotros estamos trabajando en unión, estamos trabajando por el pueblo. Vienen 20 y de alta gama, más de 60 turistas están aquí en Aguadas y eso lo que hace es dinamizar la economía local de la ciudad de Las Brumas, la capital del sombrero, del pionono, del pasillo y ahora sí que con gran orgullo podemos decir que esta es la tierra del putas de Aguadas. La firme intención del grupo Amigos de Medellín es conocer todos los pueblos de Colombia y hoy nos trae especialmente aquí al municipio de Aguadas el poder conocer esta hermosura colonial y poder compartir con ustedes que la verdad han sido espectacularmente acogedores con nosotros. Quisimos conocer la arquitectura, quisimos conocer el museo, la iglesia, el municipio en general, así como la fábrica de sombreros. Tienen muchas cosas que mostrarle al turismo de Colombia y vale la pena que todos aquellos que no hayan venido acá lo hagan porque es gente muy acogedora. El 19 de marzo se celebra en Colombia el Día de San José. Esta fecha tan representativa se tomó en la religión católica para homenajear al hombre trabajador. Ellos son llamados a seguir el ejemplo de José, padre, esposo, justo y dedicado. El 19 de marzo la iglesia celebra el Día Clásico de San José, a quien Dios le encomendó la inmensa responsabilidad y privilegio de ser esposo de la Virgen María y padre de Jesús. Aprovechando la figura venerada de San José como custodio de la Sagrada Familia, se celebra este día pensando en equiparar los derechos del sexo masculino a las celebraciones que ya se le realizan a la mujer, como el Día de la Mujer o el Día de la Madre. Con la conmemoración de este día se busca proteger los valores centrales del hombre, promover modelos masculinos positivos, no solamente estrellas de cine y deportistas, sino también hombres de la vida cotidiana, de clase trabajadora, que viven vidas dignas y honradas. Celebrar las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad, a la comunidad, a la familia, al matrimonio, al cuidado de los niños y al medio ambiente. Mejorar las relaciones de género y promover la igualdad de género. Un reconocimiento a todos los hombres que cada mañana amanecen con nuevos propósitos, y retos por enfrentar. Ofrecen más que una ilusión, alimentan el amor con delicadeza y brindan valor a quienes aman. La SIJIN realizó campaña de sensibilización con la comunidad en las entidades bancarias del municipio, con el propósito de que las personas no caigan en engaños a la hora de utilizar los cajeros. Los continuos peligros al hacer diferentes transacciones en los cajeros automáticos de las tres entidades bancarias del municipio motivaron a la SIJIN a brindar diferentes campañas a la comunidad para evitar los fraudes y modalidades de estafa que se presentan. Algunas de las recomendaciones que se brindaron fueron, entre otras, el revisar bien el cajero a la hora de sacar su dinero y buscar el acompañamiento de las autoridades a la hora de retirar grandes sumas de dinero. Se extendió la campaña para no caer en el famoso paquete chileno donde el objetivo es clonarle la tarjeta o que haga un retiro voluntario cayendo en la trampa de los delincuentes. Se vienen realizando diferentes controles en los establecimientos públicos del municipio con el objetivo de evitar la presencia de niños, niñas y adolescentes dentro de los mismos. En los últimos días venimos realizando diferentes controles de manera coordinada con Secretaría de Gobierno, Inspección de Policía, Secretaría de Salud y Comisaría de Familia con el fin de efectuar pesos, controles de los establecimientos públicos y evitar la presencia de niños, niñas y adolescentes en el interior de los mismos, especialmente con ese objetivo. Es así que durante el fin de semana en coordinación con Policía de Infancia, Adolescencia y Comisaría de Familia, se realizaron estos planes en los diferentes establecimientos del municipio donde se obtuvo como resultado la aplicación del decreto conocido en el municipio como Ley Zanahoria y aplicación del Código Nacional de Policía en su artículo 39, además de la aplicación del Código Nacional de Policía a un establecimiento público del municipio donde fueron sorprendidos dos adolescentes consumiendo licor, motivo por el cual se le aplicó la medida correctiva de suspensión temporal de actividad y además de eso se remite la orden de comparendo a la inspección municipal para la aplicación de la medida correctiva de muerto. La elección del gobierno escolar en las instituciones educativas es un proceso muy importante que se realiza a principios de año y busca promover la democracia entre los mismos. Es así como la institución educativa Liceo Claudina Muñar ya cuenta para el año 2019 con personera. Se trata de Camila Franco Mejía y su contralora Laura Zapata Orrejo. Este tipo de actividades como la elección del gobierno escolar ayudan a crecer a todos los estudiantes en la capacidad de elegir y de ser elegidos para representar a su institución en los diferentes compromisos que se tienen, no solo al interior de la misma sino al estar en contacto con otros colegios que también han ejercido esta práctica democrática y que les permitirá al encontrarse compartir ideas y proyectos que redunden en beneficio de la educación en el municipio. Mi nombre es Camila Franco Mejía, nueva personera de la institución educativa Liceo Claudina Muñar. La personería es un peso que llevaré sobre mis hombros durante todo el año. Esto significa mucho para mí porque conté con el apoyo de todos los estudiantes y por eso les agradezco. Lucharé constantemente por todos los derechos y por los deberes que tenemos como estudiantes. No será fácil pues tengo muchos planes, sueños y metas que desempeñaré con responsabilidad y madurez. Mi nombre es Laura Zapato Rego, nueva contralora escolar de la institución educativa Liceo Claudina Muñar. Voy a estar al tanto de todos los recursos de la institución. También voy a estar acompañando a la personera para que cumpla una buena labor. Le quiero dar muchas gracias a todas las personas que dieron el voto de confianza hacia mí. De igual manera la institución educativa Marino Gómez Estrada eligió su personero estudiantil. Se trata de Santiago Arias Arcila y Diana Carolina Rodas como contralora. Mi plan de gobierno se basa en el cumplimiento y en el acate a las normas que se han impuesto en el manual de convivencia para lograr una zona en la que todos los estudiantes, profesores, administrativos y en cuanto a directivos podamos estar satisfechos de lo que nuestro colegio nos brinda. Entre mi plan de gobierno será una institución de la cual podamos gozar en derechos sin deberes, sin ninguna discriminación. Mi función como contralora es ser veedora de que todos los recursos y el dinero que llegue a la institución sea bien empleado en lo que debe ser. Es ser veedora de que los estudiantes le den un buen uso a todos los recursos que nos brinda la institución. Al restaurante, transporte escolar, de que todos tengan un ambiente sano y que la institución tenga una mejora. también trabajar de la mano del personero. Los estudiantes Reinaldo Marinieto y Juan Manuel Henao fueron elegidos como personero y contralor estudiantil de la institución educativa Roberto Peláez. Fui elegido con 180 votos por un medio de votación manual, a diferencia del año pasado que fue electrónico. Fui elegido principalmente por las propuestas que tuve sobre la defensa de los derechos de los estudiantes y del cumplimiento de sus deberes. Y yo considero que fui elegido gracias a mis habilidades en el caso de trabajar con el gobierno escolar. Yo fui líder desde sexto hasta noveno y en décimo fui elegido como contralor por esta experiencia y también por mi capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo junto con los estudiantes. Mi cargo va a ser principalmente el de vigilar el buen uso de los recursos de la institución, el buen uso tanto del dinero que se le brinda al colegio como el de todos los bienes que ya tiene, que no se use de mala manera todos los bienes de la institución y que son para beneficio de todos los estudiantes y de todos los administrativos y las personas que se relacionan de alguna manera con la institución. Espero tener un trabajo muy bueno de la mano de Reinaldo, que es mi compañero, que dio elegido a la personería y de cierta manera ambos somos defensores de los derechos de los estudiantes, somos quienes los representamos y espero poder tener un buen desempeño aquí. Voy a esforzarme bastante y estoy muy contento de haberlo logrado. Laura Sofía Marulanda González es la personera de la institución educativa Escuela Normal Superior Claudina Múnera y Alejandra González Vadillo Contralora, cargos que le permitirá hacer un puente entre la institución y el estudiantado. Mis propuestas más importantes para este año 2019 son las Olimpiadas de Matemática, Olimpiadas de la Ortografía y Olimpiadas de Cultura Géneral, donde cada uno de los estudiantes podrá representar a la institución de la mejor manera. Me considero una persona que tengo liderazgo, me gusta mucho el trabajo en equipo y eso fue una de las bases fundamentales para ver cada colegia como personera. Mis propuestas iban días en tres partes, que eran unas para la escuela, otras para el programa de formación complementaria y otras para el colegio. Mi función principal es el buen desarrollo y una buena gestión en prueba de fortalecer la participación ciudadana en la escuela normal, desde el cuidado, el buen uso y el manejo de los recursos institucionales. La idea es que todos los estudiantes puedan acceder a los dos proyectos y programas de ella. Y bueno, mi apoyo a la personera va a ser incondicional en cuanto a todas sus propuestas y actividades. Jonathan Monsalve y Gloria Estela Hernández fueron elegidos como personero y contralora para el año 2019 en la institución educativa San Antonio de Arma. ¿Cómo se siente al saber que fue elegido por los estudiantes de la institución educativa San Antonio de Arma? Pues la verdad me siento muy contento debido a que ya todos los estudiantes confían plenamente en mí y en mis capacidades. De las funciones que tiene como personero, ¿con cuál va a empezar a ejercer su cargo? Voy a empezar a ejercer mi cargo con una integración institucional. Me siento muy feliz, es una dicha muy grande, sé que esto va a ser una experiencia muy bonita. ¿Cómo gestionará los recursos para el mantenimiento de aula de clase, como puertas, sillas, mesas, etcétera? Haciendo gym day todos los viernes, día de gym. Es momento de hacer un corte para comerciales. Pero no se muevan porque ya regresamos con mucha más información. English World Institute en Aguadas. Prepárese con personal altamente calificado. Obtenga certificación de acuerdo con los niveles exigidos por el marco común europeo. English World Institute. Donde niños, jóvenes y adultos pueden adquirir altos niveles de desempeño en las competencias comunicativas del inglés. Su hijo también puede aprender inglés de una manera divertida y personalizada. Anímese e inscríbalo en el instituto. También ofrecemos capacitación a docentes. Estamos ubicados en la calle 12, número 540, Barrio Obrero. Contáctenos en el teléfono 322-375-8926. Correo electrónico englishworldinstitute1.gmail.com English World Institute. Una excelente alternativa para aprender un segundo idioma. Realice sus sueños de tener casa propia en la urbanización Guayacanes. Les ofrecemos casas desde 187 millones de pesos, completamente terminadas. Primer piso, cocina, patio, garaje, sala comedor, baño social. En el segundo piso, cuatro alcobas, dos baños, balcón. Cuenta con terrenos para terminal de transportes, centro de diagnóstico automotor, estación de servicio, centros deportivos, jardines infantiles, iglesia con parque, entre otras. Informes celulares 310-682-6866, 310-839-4734. Oficina en Manizales, kilómetro 2, vía Manizales, Medellín. Encuéntrenos en redes sociales Facebook, Urbanización Guayacanes. Correo electrónico, guayacanesaguadas, arroba gmail punto com. Urbanización Guayacanes, un sueño para vivir en Aguadas. Los supermercados Chiquiquirá, Plaza y Havana quieren ofrecerle las espectaculares promociones, precios, supereconómicos y la gran variedad de nuestros productos para ahorrar. Y como si fuera poco, queremos invitarlos a que disfruten nuestros servicios en nuestra sección de carnes, donde le ofrecemos carne de res, cerdo y pollo, porcionados y empacados al vacío y sobre todo a muy buen precio. Acércate y conoce más de nosotros, somos Supermercados Chiquiquirá. Supermercados Chiquiquirá, orgullo de nuestra ciudad. Desayuno sorpresa mafe. Sorprende a esa persona tan especial y haz que este día sea inolvidable. Hermosos detalles para toda ocasión. Cumpleaños, aniversarios, baby shower, 15 años y mucho más. Estamos ubicados en la calle Quinta, número 438, frente a la urbanización Santa Ana en Aguadas Caldas. Contáctenos en el celular 311-638-4140. Desayuno sorpresa mafe, siempre algo diferente para regalar. Centro Cultural de Lifres es un auténtico museo de arquitectura, folclor y tradición. Museo del Pan, la temática del museo, cambia cada tres meses y allí podemos encontrar la historia de la panadería, su evolución a través de los tiempos y temas muy interesantes sobre gastronomía. Restaurante, en este mismo lugar, te sentirás como en casa, disfrutando de la deliciosa comida tradicional colombiana, jugos caseros, comida vegana y comidas rápidas preparadas con productos 100% naturales de la zona. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 505, a solo una cuadra del parque principal, diagonal, a la Escuela Divino Niño. Contáctanos al teléfono 316-444-1225. Asesoría Jurídica y Representación Judicial, con ética y profesionalismo. Giselle Franco Candamil, abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Con especialización en Derecho Financiero de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, cuenta con una amplia trayectoria en el campo de las asesorías integrales en cualquier rama del derecho, dirigidas tanto a personas naturales como empresas. Ahora, ofrece sus servicios profesionales en el municipio de Aguadas Caldas, al alcance de todos, con tarifas razonables, con un concepto innovador, juntando con altos estándares éticos y humanos. No duden consultar. Contacto celular 311-643-3253 Email give.abogada.hotmail.com Dirección, calle Octava, número 628, Aguadas Caldas, sector Corozo. Esta vez nos acompaña el doctor Jorge Iván López, él es el coordinador seccional de Extensión Rural. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Valentina. Doctor, teniendo en cuenta que Aguadas es cuna excelentes productores de café, ¿cómo fue la participación en el concurso de Cafés de Caldas? Bueno, Valentina, el viernes pasado se realizó el acto de celebración y de premiación de los mejores cafés de Caldas en la versión número 15 del concurso Caldas Cafés de Alta Calidad con una excelente participación de los cafeteros de Aguadas. Bueno, tengo entendido que se va a realizar el segundo concurso de cafés de alta calidad de acá en el municipio de Aguadas. Doctor, ¿qué nos puede adelantar de esta actividad? Bueno, el segundo concurso Aguadas Cafés de Alta Calidad se va a realizar con el patrocinio a través de un convenio de la Administración Municipal, la Cooperativa de Caficultores de Aguadas y el Comité de Cafeteros para premiar la mejor calidad de los cafés de Aguadas en esta primera época de cosecha del año, que es para algunos la traviesa, para otros la cosecha principal, pues el café que se produce a abril y mayo. Igual, se les va a dar premios en efectivo y se busca subastar los lotes de café. En la parte social, doctor, ¿cómo van los convenios que se han firmado de placas huellas que beneficien a las familias cafeteras? Bueno, Valentina, con la Administración Municipal se firmaron ya unos convenios. Uno para placas huellas. La Administración Municipal está haciendo un aporte de 100 millones de pesos a través de un convenio con la Gobernación de Caldas que aporta otros 100 millones de pesos. Ya con esa bolsa de 200 millones de pesos entra el Comité de Cafeteros a cofinanciar, entra también el aporte de las comunidades y se van a hacer aproximadamente 500 metros de placas huellas de este año 2019 en el municipio. También ya está acordando con las comunidades cuáles están dispuestas a aportar la mano de obra tanto calificada como no calificada, qué es lo que le corresponde a ellos para atender los tramos más fuertes de las carreteras y darles unas soluciones definitivas. Muy interesante, doctor Jorge Iván. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este espacio informativo. Valentina, a usted muchísimas gracias al informativo, pues al canal local por esta oportunidad que nos da de poder transmitir esos temas que informan a toda la comunidad. Bueno, y cambiando de noticias, fue instalado un columpio en el Cerro de Monserrate como nuevo atractivo para el disfrute de las familias y los turistas que frecuentan este gran mirador natural con que cuenta esta ciudad de las brumas. Desde la Oficina de Cultura y Turismo estamos agilizando un trabajo importante en lo que tiene que ver con la promoción de Aguadas y con cada uno de sus destinos. Uno de los lugares emblemáticos del municipio y de los más visitados por quienes llegan a Aguadas a conocer es el Cerro Monserrate. El Cerro Monserrate en el 2019 ha tenido una dinámica importante en lo que tiene que ver con la atención a los turistas y también en lo que tiene que ver con las actividades de ocio y recreación. Hoy en día está operado por dos jóvenes que han hecho una tecnología en turismo y que han depositado toda la confianza en los visitantes para disfrutar también lo mejor que tiene Aguadas, un mirador natural de 360 grados donde se puede degustar de un buen café, de un buen helado, de una cerveza, de una bebida, de un comestible y también disfrutar de lo mejor del clima de Aguadas y del paisaje natural que se ve desde este cerro. Hoy en día también está funcionando por iniciativa de estos mismos jóvenes que están administrando este lugar un columpio que había sido solicitado por los visitantes, por los mismos aguadeños pero que en algún momento funcionó y que no cumplía con todas las técnicas de seguridad. Hoy en día pues estamos con este nuevo atractivo dentro del Cerro Monserrate ofreciéndolo a todos los visitantes, a todos los aguadeños y pues también cada uno bajo su responsabilidad puede hacer el disfrute de este atractivo que es el columpio del cual pues se puede disfrutar a cualquier hora del día también con todas las normas técnicas de seguridad. Sabemos que donde se practica una actividad donde implica riesgo pues sabemos que también hay otras hay algunas limitantes en lo que tiene que ver con el uso de sustancias alcohólicas y psicoactivas también con mujeres en estado de embarazo y aquí se les da toda la información necesaria al respecto. El administrador del Cerro de Monserrate da a conocer los horarios de atención que se tendrá para el público que va de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche para las actividades del uso del columpio y para la tienda los horarios varían sobre los fines de semana donde se extiende el horario de atención hasta las 10 de la noche. Estamos trabajando para diversificar el turismo en este lugar crear en las personas un lugar, un momento, un recuerdo donde propios y visitantes puedan tener un espacio para compartir en familia y amigos y pasar un rato agradable pues es importante resaltar que había una atracción que ya lo mencionaba antes don Alex y es que un columpio que tiene por nombre el columpio del putas porque en verdad es algo que nos debe representar es algo que debe motivar las personas que vengan y conozcan este maravilloso lugar que trabajamos cada día para que sea más agradable y que todos podamos compartir. Gustavo Arcila Ramírez organizador de la cabalgata proveniente de Sonzón invita para que el próximo 24 de marzo participen de esta actividad. Comunidad de Aguadas los invito para que participen el próximo domingo 24 y se integren a una cabalgata que venimos desde Abejorreal salimos el sábado 23 de Abejorreal a Sonzón y el domingo salimos de Sonzón a Aguadas estamos llegando tipo 5 y media a 6 de la tarde y los invito para los que quieran ir a algún punto a encontrarnos a caballo o los que quieran participar en la comunidad durante el recorrido que vamos a hacer por el municipio y vamos a tener un evento de cierre en el Quijote en horas de la noche con dos cantantes que tenemos precisamente para este evento entonces invito a toda la comunidad para que participen ya sea caballo o ya sea participando viendo el espectáculo que vamos a tener Luego del debate realizado en la emisora comunitaria con funcionarios de la empresa Madigas informan que este servicio llegará al municipio finalizando el primer semestre del año 2019 desde el 2012 venimos trabajando alrededor del tema del gas domiciliario en nuestro municipio ya vemos que está muy cerca está en la zona rural aquí en el sector de Peñoles Finca La Gabriela ahí vienen las personas instalando el tubo y con conversaciones que hemos tenido con funcionarios de esta empresa ellos preven que posiblemente para el primer semestre finalizando el primer semestre del 2019 Aguadas puede contar con este servicio hay una gran preocupación también por algunas redes en el casco urbano que ya han sido afectadas por excavaciones que se han hecho y hemos puesto al tanto a Madigas de esta situación tampoco hemos bajado la guardia con lo referente al tema de las vías y andenes que ellos dejaron en regular o pésimo estado debido a la instalación que hicieron ya en el casco urbano de nuestro municipio estamos pues muy atentos a que cuando llegue Madigas a nuestro municipio la gente esté ampliamente informada de lo que tiene que ver con el servicio de gas domiciliario que ojalá en el 2019 podamos estar celebrando porque sus tarifas son bastante económicas también se ha venido en conversaciones con el técnico en instalaciones de redes de gas domiciliario internas el señor Reynel Candamil acompañado de un grupo de estudiantes que se están capacitando en este tipo de instalaciones para que brinden a través de la emisora Inmaculada FM un espacio pedagógico que dirige Wilson Castaño Arias de 4 a 5 de la tarde los días sábados el consumo de bebidas alcohólicas al momento de conducir tiene gran influencia sobre los accidentes de circulación otro tema a tocar dentro de esta campaña de cultura vial y ciudadana del canal Teleguadas El alcohol es un claro factor de riesgo en la conducción relacionado con un elevado número de accidentes de tráfico en carretera y en la ciudad Si usted es de los que creen que puede beber alcohol y luego conducir prepárese para arriesgar su vida la de otros ir a la cárcel o en el mejor de los escenarios vender el carro o motocicleta para pagar las multas El alcohol produce alteraciones muy evidentes en tu comportamiento y afecta a casi todas las capacidades psicofísicas necesarias para una conducción segura Los efectos que el alcohol puede producir en el conductor son muy numerosos y muy variados en función del nivel de alcoholemia Entre los principales efectos está Puede aumentar las conductas impulsivas agresivas y descorteses Comete muchas más infracciones Se reduce el número de movimientos oculares y estos son más lentos por lo que se recoge menos información del entorno y esta es de peor calidad Será mucho más difícil mantener un nivel de atención adecuado durante un tiempo prolongado Es más difícil coordinar la información sensorial y motora por ejemplo ver y actuar en consecuencia Bajo los efectos del alcohol se observa una descoordinación motora y psicomotora Los movimientos son menos precisos y se altera el equilibrio Durante el tiempo de permanencia en aguadas de los nuevos agentes de tránsito no se han presentado accidentes por esta causa Sin embargo muchos conductores no acatan el llamado de las autoridades de no mezclar alcohol y gasolina que trae graves consecuencias no solo para los conductores sino para los mismos pasajeros Oscar Palacio cantante aguadeño de música popular estuvo en el municipio grabando el video musical de su último trabajo discográfico Salvemos Nuestro Amor que estará disponible próximamente en las redes sociales Con tan solo 25 años Oscar Palacio viene incursionando desde hace año y medio en este género musical que cada día tiene más acogida en Colombia El proyecto que se viene es salir adelante y ser reconocido en el medio con la grabación de su próximo trabajo musical Salvemos Nuestro Amor donde hace un homenaje a los bomberos y a la gente de aguadas espera el artista que este tema sea acogido por todos a través de las diferentes plataformas digitales con las que cuenta el artista Me encuentro por estos lados del municipio realizando el video de mi más reciente éxito titulado Salvemos Nuestro Amor es una historia que habla pues como entre la discusión entre parejas entonces venimos a realizar el video a Canaguas va a ser algo muy bonito queremos también mezclarle a lo del video la cuestión de la labor bomberil que toda la vida me he desempeñado como bombero voluntario a Canaguas entonces vamos a realizar el video con la gente de bomberos la canción es muy bonita como les decía habla sobre pelea entre parejas espero les guste algunos se irán a identificar con lo de la canción y el video yo presiento yo presiento que lo nuestro no anda bien es posible porque ya no dialogamos cada quien grita más fuerte con palabras mugirientes y olvidamos porque nos enamoramos admitamos de una vez nuestros errores pidámonos perdón por lo vivido si queremos que lo nuestro tenga historia y un destino intentémoslo este amor no está perdido la invitación es para que me sigan en redes sociales que muy pronto va a estar en todas las plataformas youtube facebook instagram va a estar mi más reciente video para que lo comparta me sigan en las redes sociales sinceras felicitaciones estuvieron reunidos los docentes de educación física en las instituciones educativas rurales con el fin de tratar el tema del inicio de los juegos interinstitucionales rurales esa reunión tuvo como finalidad desarrollar los juegos interinstitucionales rurales con miras a los juegos superate 2019 estos juegos tienen pues mucha prioridad ya que las instituciones educativas rurales han querido pues ser partícipes de estas justas deportivas en las diferentes modalidades como son micro fútbol baloncesto voleibol tenis de mesa y ajedrez también fútbol entonces que lo que queremos con esto realizar el torneo rural y ahí sacar el campeón de esta modalidad y ese campeón jugaría con el campeón de las instituciones educativas urbanas de ahí se jugaría una final y esa final sería ya el campeón que representaría aguas en los juegos superate 2019 bueno estos juegos cuando iniciarían en el municipio empezarían el 27 de marzo y finalizarían la primera semana de abril queda de antemano agradecerle a los profesores de las instituciones educativas rurales por la participación en estas justas que se van a desarrollar y también a los profesores de las instituciones educativas urbanas como rectores el jueves 21 de marzo se realizará una capacitación sobre el fútbol del salón en el coliseo cubierto cambumbia dictada por un árbitro profesional y yo Jairo Loaiza Oroz como monitor de fútbol y microfútbol estamos invitando a todos los profesores de educación física dirigentes entrenadores y deportistas en general a una capacitación que se realizará este próximo 21 de marzo a las 7 de la noche en el coliseo cambumbia esta capacitación es con un árbitro profesional del colegio de árbitros de fútbol de caldas quien dictará una capacitación en fútbol de salón así mismo también hablaremos sobre formación deportiva en las diferentes modalidades estamos invitando entonces a las personas interesadas que quieran recibir esta capacitación en fútbol de salón y en escuelas de formación deportiva este 21 de marzo a las 7 de la noche en el coliseo cambumbia esta capacitación en fútbol de salón se realizará con el fin de socializar normas y reglas en fútbol de salón ya que tanto profesores de educación física dirigentes y deportistas desconocen algunos de los reglamentos que se aplican en la práctica de este deporte este encuentro servirá de apoyo a los profesores de educación física quienes estarán al frente de los diferentes seleccionados que se han comenzado a preparar para el próximo 27 de marzo donde se iniciará la fase de los juegos intercolegiados zona rural porque recordar es vivir conozcamos la historia de las escuelas Chiquinquirá y Pedro Antonio Garcés que existieron en Aguadas En el Aguas del Ayer recordar es vivir recordemos esta noche amables televidentes las escuelas de Chiquinquirá y Pedro Antonio Garcés que existieron en Aguadas conoce la historia de Aguadas que la primera escuela de Nuestra Señora de Chiquinquirá fue fundada por el padre Onofre Duque Serna en 1912 las clases se dictaban en la misma capilla que construiría este sacerdote en 1903 en el sector de La Habana el benemérito sacerdote la llamó Escuela de Chiquinquirá en honor de la bella devoción mariana de la cual era un fervoroso devoto el padre Onofre Duque ejerció su ministerio por más de 50 años en Aguadas gracias a las gestiones del parlamentario de la época Antonio Jiménez Estrada fue oficializada en la escuela fundada por el padre Onofre después de su muerte en 1922 desafortunadamente el terremoto del 7 de febrero de 1938 le causaría grandes averías a la capilla e incluso al templo de la Inmaculada Concepción al contar con una nueva sede la normal de señoritas deja una vieja casona de tapa y bareque que venía ocupando dos hermosas plantas con amplios salones fueron ocupados por grupos de niños deseosos de adquirir conocimientos las jóvenes normalistas ocuparon el patio para sus formaciones para el llamado a lista para las cizadas de bandera o para disfrutar del famoso recreo prueba de ello son estas valiosas imágenes después del otro terremoto ocurrido en 1962 se ocuparon estas bellas instalaciones y pasaría a llamarse escuela Nuestra Señora de Chiquinquirá de nunca olvidar las ventas escolares de papas chorreadas mecatos crispetas gamusa o el famoso misiriwí que fue una especie de azúcar de colores los dineros recolectados por estas ventas ayudaban para los arreglos locativos para la misma escuela a causa del terremoto de noviembre del 79 la escuela de Chiquinquirá tuvo que desocuparse y los alumnos se trasladaron a las escuelas central y al colegio Francisco Montoya cede la cuchilla los terrenos donde estuvo la escuela de Chiquinquirá los ocupa hoy la terminal de transportes del municipio de Aguadas conozcamos conozcamos ahora la escuela Pedro Antonio Garcés esta escuela estuvo ubicada en su momento donde hoy encontramos la casa del deporte llevó el nombre de un insigne educador aguadeño quien fue director de la escuela de varones ejerciendo su magisterio sin interrupción por 49 años entre 1870 y 1919 se conoce que actuó en la guerra de los mil días y falleció el 27 de febrero de 1935 a la edad de 86 años esta institución educativa que conocimos como escuela Pedro Antonio Garcés duró poco tiempo en esta ciudad bicentenaria en el agua de la yer recordar es vivir Jorge Hernán Ramírez Torres Iniciamos Mundo Curioso con mucho amor y baile a cargo de esta hermosa pareja que gran ejemplo en todos los sentidos y aunque todos esperaban que se cayera de la moto tuvo una parada muy original bien por él que no terminó en el suelo que decir de la tecnología combinada con el hombre así terminó esta escena a continuación el precio del café indicadores económicos en su informativo 8 días actualidad semanal dólar 3 mil 123 pesos con 28 centavos café estándar 700 mil pesos café bonificado 705 mil pesos café practice 725 mil pesos café reinfores 740 mil pesos café en expresso triple a 765 mil pesos café en expresso reinfores 785 mil pesos antes de finalizar antes de finalizar telaguaz.tv telaguaz.tv en facebook como telaguaz aguaz caídas y en el canal de youtube como telaguaz feliz noche para todos hasta pronto 2017 dej Salced sin xd stad Teleaguadas, el canal de todos